Uvas y arándanos seguirán siendo el boom este 2021. Midagri proyecta que las exportaciones de uva peruana crecerán 16% respecto al 2020, alcanzando los 1.214 millones de dólares. Los envíos de arándanos se incrementarán 11% hasta llegar a los 1.113 millones de dólares. Más inversiones agroindustriales peruanas en Colombia. Cinco nuevas empresas agroindustriales peruanas invertirían en terrenos en Colombia este año, según la Embajada Peruana en el vecino país. Se sumarán a Camposol y Cerro Prieto, empresas peruanas que ya operan en Colombia. Las nuevas empresas producirán arándanos, palta, mangos y cítricos en el vecino país. Exportaciones de fresas congeladas crecieron 27,7% en 2020. Despachos alcanzaron los 19.957.374 kilos, por un valor de 38.123.974 dólares. Esto representó un crecimiento de 23,2% en volumen. Productores de granadilla triplicaron su producción tras acceder a tecnología. La Asociación de Productores Agropecuarios Choico Pico, en Cajamarca, triplicó su producción de 5 a 15 toneladas por hectárea. Agroideas los dotó de tecnología agraria y ahora producen 400 toneladas anuales en sus 30 hectáreas. Producción nacional de cítricos creció 83% entre 2009 y 2020. Pasó de 800.639 toneladas a 1.470.426 toneladas. Del total producido en 2020, el 38% corresponde a naranja, 36% a mandarinas, 20% a limones y 6% a toronjas. La superficie cosechada ascendió a 74.776 hectáreas en territorio peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!